Tu me dices que tu corazón ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar Otra vez que al llorado tengo un suelo que no encuentras la razón Pero yo te digo lo viejo pasó, cariño, lo que viene es mucho mejor Tu no sabes que la luna no se queda sola, se aleja en guardeolas y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la cuida, espera tan fora que todo tiene sudora Debajo del sol me asiente, espera tu amor bendito de nada, vale ser impaciente, ay no Me preguntas como yo lo sé, que te de una explicación Pero con el buen amor solo hay que creer, por tu buena alegría Viste tipo mi canción y recuerda que entre lo que no pasó, cariño, lo que viene es mucho mejor Tu no sabes que la luna no se queda sola, se aleja en guardeolas y le dice a la amapola Debajo del sol me asiente, espera tu amor bendito de nada, vale ser impaciente El mar rodeado de estrellas y el canto de las palmeras La risa del horizonte y la lluvia todos son para ti El rojo de las callenas y el cielo de nubes bellas fueron hechos para ti Son para ti Se aleja en tu alej�onya, en tu alina no se queda sola, te alegra en tu alej Straßen crew Yo como la febre, espera su amor, que todo viene su amor, que el bajo no es sol nacer, espera como un besito de nada, vale ser imparita y no. Ya venía un mar de horas, y le dice a la manpona, que espera su cariñito como la cuida, espera su amor, que todo viene su amor, que el bajo no es sol nacer, ya viene como un besito de nada, vale ser imparita y no. Ya venía un mar de horas, y le dice a la manpona, que espera su cariñito como la cuida, espera su amor, que todo viene su amor, que el bajo no es sol nacer, ya viene su amor, que el bajo no es sol nacer, ya viene su amor, bendito de nada, vale ser imparita y no, si es un regalo del Señor. Ser imparita y no, si es un regalo del Señor. El amor, bendito de nada, vale ser impaciente, el mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras, la risa del horizonte y la lluvia, todos son para ti, el rojo de las callenas y el cielo de nubes bellas, fueron hechos para ti, son para ti. Música Que quede tu amor bendito de nada, vale ser impaciente, ay no. Ya le lleva un mar de horas y le dice a la amapola, que espera su cariñito como la cuida espera 네 amor a. Que todo tiene su hora, y bajo de sol naciente, ya tiene tu amor bendito de nada, vale ser impaciente, ay no. Ya le lleva un mar de horas y le dice a la amapola, que espera su cariñito como la cuida espera 카� por allá. Que en todo cuida esa hora Que bajo el sol la siente Ya viene tu amor bendito de nada Vale ser impaciente Ay no Si es un regalo del Señor Ser impaciente Ay no Si es un regalo del Señor Amén